En la iglesia, en la francesa, la pura que es, baby, en la criolla En la iglesia, en la francesa, la pura que es, baby, en la criolla En la inglesa, baby, en la flor, love you En la francesa, baby, en la flor, je ti ets En la portuguesa, baby, en la flor, te amo En la criolla, baby, en la flor, tu te ets Y en inglés, baby, me da flow, I love you Y en francés, baby, me da flow, GTR Y en portugués, baby, me da flow, te amo Y en criollo, baby, me da un amor Oh, I need Nos love es universal Yo por medio corte nos pasiones Y en cada apartamento Nos corazones son tapones Menos días de amor Todo lo que no soy Por ejemplo, todo idioma Los pateos de lengua Sintén de bo Que especialista en versos de amor O que te travo, te pierdo palabras Mas no me da flow, esencial I love you Y en la de una barra Y en par de fronteras Creo yo en amor, trazo mi calor, baby Aceita es más, hace todo lo que me pude Chegada descreta, amor por una vera Siempre linda, bela Sorriso perfeita, bela desencanta Que fazemos congelo Bobo sabe, mas melhor o nabo Antes de a vestir roupa Noite a flama Si en inglés, baby, me da flow I love you Y en francés, baby, me da flow GTM En portugués, baby, me da flow Te amo Y en criollo, baby, me da flow Y en criollo, baby, me da flow Y en criollo, baby, me da flow I love you Y en francés, baby, me da flow GTM En portugués, baby, me da flow Te amo Y en criollo, baby, me da flow GTM CREICLOCK CREICLOCK Baby GIGA GIGA NAMI Nânsir Sapmi Y Bгрé Nânsir B gré Fica docu Mi routines No hay fronteras, ni idiomas que te bloquean Prefona tu lengua más, voy a número uno Ya baby, ya chere, ya leire Ya te llevo de ser burro mío Se na inglés Y na francés Na fútbol que es Baby, y na criolo Se na inglés Y na francés Na portugués Baby, y na criolo Si na inglés Baby, me da flow, I love you Y na francés Baby, me da flow, je te amo Na portugués Baby, me da flow, te amo Y na criolo Baby, me da flow, I love you Y na francés Baby, me da flow, je te amo Y na francés Baby, me da flow, I love you Y na criolo Baby, me da flow, I love you Gracias.